El pueblo es sabio y paciente El pueblo es sabio y paciente Que las mujeres de alto riesgo puedan tener un espacio cerca de la instalación de salud Para protegerlas a ellas y proteger a los bebés Así que estamos de fiesta, estamos felices porque nos hace feliz la lucha Porque nos hace felices encontrarnos y reconocernos capaces de superar todas las adversidades El imperio no ha podido ni podrá con el pueblo venezolano Y no ha podido ni podrá jamás con la mujer venezolana Así que viva la matria, matria ¡Viva la palabra! ¡Palabra de mujer! ¡La patria de Hugo Chávez la haremos florecer! ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a su encuentro!